Buenos días, Rosemary Tapia, para comentarles el libro de la semana del 8 de mayo. La Sarina de Helen Alstein nació y creció en Kenia, luego se trasladó a París, donde estudió. Pero en ese intervalo de tiempo concursó y se ganó un premio en cuento, eso la animó a seguir escribiendo. Ella fue presentadora y productora de televisión en Londres y colabora con publicaciones internacionales. La Sarina es su primera novela. Es la historia de una mujer asombrosa, cuya astucia transformó el imperio ruso. San Petersburgo, 1725. Desde los sensuales placeres de la decadente aristocracia rusa, desde el olor de incienso de la iglesia ortodoxa y la cámara de tortura, de Pedro el Grande, Catalina nos cuenta el oscuro mundo del imperio ruso. Pedro el Grande agoniza. La muerte lo espera, lo acecha. La inmadurez y traición de su hijo lo obliga a cometer un crimen espantoso y el imperio ruso se queda sin sucesor. Ahora, junto a su lecho de muerte, está la mujer que lo acompañó durante muchos años. Marta, como se llamaba, era hija de un siervo de los territorios bálticos, de extrema pobreza que logra llegar a la Gran Guerra del Norte, donde conoce a Pedro y sus destinos se entrelazan para siempre. Ahora, Pedro sabe que esa es la mujer que lo ha sostenido en todas sus penurias. Pero gracias a la inteligencia, la astucia, movida por la pasión, incluso por la ambición, Marta es convertida en Catalina I de Rusia. Pero el zar es un ser voluble despiadado. ¿Será Catalina capaz de mantener en secreto la muerte del zar hasta ir eliminando uno a uno a sus enemigos? Descúbralo leyendo la zarina. Esa es la recomendación de Rosmarie Tapia. Y en su pantalla verán a un costado el reto que le hago. Soy lectora. Y tú, muchas gracias. Gracias.